El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Al recibir la confirmación, estarás participando plenamente de la vida cristiana, ya que completarás tus sacramentos de iniciación cristiana, junto con el bautismo y la Eucaristía. El mismo Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas en la creación del mundo, que habló por boca de los profetas en el Antiguo Testamento y con San Juan Bautista, que descendió sobre la Virgen María para obrar la encarnación, que bajó sobre los apóstoles el día de Pentecostés cuando inició la iglesia, ese mismo Espíritu de Dios descenderá sobre ti y te dará sus siete dones, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Estos dones te darán el valor para ser verdadero testigo de Cristo en el mundo. Solo te falta participar con mucha atención y devoción en la celebración que presidirá el Obispo, quien administrará el Sacramento de la Confirmación. A continuación te decimos la forma correcta de recibir el Sacramento de la Confirmación. Debes estar atento para que camines junto con tu padrino, madrina o padrinos hacia el Señor Obispo cuando se te indique. Al llegar frente al Señor Obispo, tu padrino, madrina o tus padrinos pondrán su mano derecha en tu hombro izquierdo y dirán al Señor Obispo tu nombre. El Señor Obispo saludará a tus padrinos y a ti y posiblemente te hará algunas preguntas. Después, el Señor Obispo te ungirá con aceite. Con su dedo pondrá aceite sobre tu frente y te dirá, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Tú responderás, Amén. El Obispo dirá, La paz sea contigo. Y tú contestarás, y con tu espíritu. Finalmente, el Señor Obispo saludará a ti y a tus padrinos de mano y podrán regresar a su lugar, donde pueden seguir participando de la celebración mientras tus demás compañeros son confirmados. Después de esta celebración, estarás listo para ir a tu casa, escuela o barrio y anunciar a Cristo sin temor y con alegría. El Espíritu Santo estará contigo para ayudarte. Señor, Señor. Señor, Señor.